Número 10. Tardígrado. Conocidos también como osos marinos, los tardígrados son pequeños seres vivientes que rara vez alcanzan un tamaño superior a los 0,5 milímetros. Los tardígrados habitan prácticamente en cada rincón del mundo. Sin embargo, su población es especialmente densa en áreas cercanas a los polos terrestres, donde habitan en un estado de semihibernación. Por lo general se alimentan de especies vegetales microscópicas, además de nutrientes propios del lecho marino donde suelen encontrarse. Estos diminutos animales son conocidos también por su increíble resistencia, lo que les permite seguir vivos aun cuando no tengan fuentes de alimentos cercanas. Se estima que junto a algunas especies de insectos, los tardígrados sean una de las pocas especies animales capaces de soportar un proceso de extinción general en la Tierra. Número 9. Narval. El narval es uno de los cetáceos más extraños que existe. Familia de las grandes ballenas, su apariencia es mucho más parecida a la de las morsas o focas. Sin embargo, un largo cuerno hace que parezca un unicornio marino. Este increíble animal, que habita exclusivamente las aguas heladas del Ártico, puede llegar a medir 5 metros de largo y a pesar más de 1,5 toneladas. Suele realizar pequeñas migraciones en temporada de invierno, volviendo a las zonas heladas para el verano. Su alimentación se basa en bacalaos y calamares de mediano tamaño, que logra atrapar gracias a los pulsos de ecolocalización que le permiten conseguir presas con mucha facilidad. Hoy en día el narval se considera una especie protegida aun cuando no está en peligro de extinción. Sin embargo, muchos cazadores buscan hacerse con uno gracias al valor de su raro cuerno. De todos los animales de esta lista, puede que los gusanos del hielo sean la especie de mayor densidad demográfica que encuentres en ella. Estas pequeñas larvas de apenas 3 milímetros de longitud suelen habitar en estado de hibernación a lo largo y ancho del hielo glaciar, tanto del Ártico como del Antártico. Por lo general, estos pequeños gusanos se alimentan de nutrientes depositados en el hielo o de la carne de cadáveres conservados en él. Su estructura es muy sensible al calor, tanto que con solo llegar a 4 grados centígrados basta para que su estructura celular se degrade hasta el punto de descomponerse en poco tiempo. Número 7. Medusa melena de león. Propia de las aguas árticas, la medusa gigante melena de león es una de las especies de medusa más grandes que se conocen. Por lo general, esta increíble medusa posee un cuerpo de cerca de 2,3 metros de diámetro, además de una gran cantidad de tentáculos que pueden alcanzar con facilidad los 36 metros de longitud. Suelen encontrarse a grandes profundidades, lo que las hace increíblemente resistentes tanto al frío como a la alta presión. Esta especie de medusa resulta una excelente cazadora, devorando prácticamente cualquier pez de pequeño y mediano tamaño. Además, por su tamaño, puede generar problemas aún a grandes depredadores que se topen con una de ellas. Número 6. Snailfish. También conocido como pez baboso, este extraño animal propio de las aguas heladas del Ártico es uno de los animales más extraños que pueden ser encontrados en aguas poco profundas. Si bien estos animales tienen una apariencia similar a la de los peces, la verdad es que están más cerca de ser caracoles, de allí su particular piel llena de baba y la inexistencia de espinas en su cuerpo. Estos extraños seres se encuentran en aguas poco profundas de las zonas heladas y se alimentan de pequeños organismos vegetales que logran desarrollarse en estos lechos. Por lo general, jamás superan los 15 centímetros de longitud y su piel, usualmente moteada, se encuentra cubierta con una capa gelatinosa que lo aísla del frío. Número 5. Springtail. Similar a una pequeña hormiga, este pequeño animal no puede ser considerado un insecto. Sin embargo, sería la descripción más sencilla de su apariencia. Muchos de ellos pueden ser encontrados en climas templados. Sin embargo, la mayoría se han habituado a climas más extremos, encontrando su hábitat en las cercanías de los casquetes polares. Su dieta es muy sencilla. Suelen comer líquenes y esporas de hongos, así como algunos restos vegetales. Esto usualmente en épocas de verano, cuando algunas variedades de plantas crecen en estas áreas. Generalmente estos diminutos animales no poseen una especial susceptibilidad al calor. Sin embargo, los cambios generados por el calentamiento global han afectado negativamente su distribución en estas áreas árticas. Número 4. Araña de mar. Aunque no son exactamente arañas, estos extraños animales de ocho patas pueden ser fácilmente confundidos con los temibles arácnidos terrestres. Por lo general estos animales suelen preferir aguas muy frías, tanto que solo se encuentran en un área limitada cercana a los casquetes polares. Aunque son difíciles de encontrar, se sabe que existen especímenes que tan solo alcanzan pocos centímetros de diámetro, así como otras que pueden incluso llegar a medir 50 centímetros. Suelen ser depredadores muy activos, que recorren el lecho marino buscando moluscos y animales bentónicos, a los que devora usando un par de mandíbulas especializadas que le permiten absorber sus presas con facilidad. Número 3. Tiburón de Groenlandia. Además de ser la especie de tiburón más grande que se conoce, alcanzando los ocho metros de longitud, este escualo es el vertebrado más longevo del mundo, alcanzando un tiempo máximo de vida de hasta 400 años. Habita en aguas especialmente profundas de hasta 2.000 metros, en un área muy limitada de Groenlandia, de donde es exclusivo. Aunque se considera un tiburón lento, resulta un depredador muy hábil y exitoso, tanto que se alimenta de animales particularmente rápidos como calamares gigantes, además de caballos, caribúes y osos polares, que logra cazar al subir a la superficie. Aun cuando se sabe que el consumo de su carne es potencialmente tóxico, algunas tribus de Alaska suelen cazarlo para consumir partes de su cuerpo, así como para usar su grasa como combustible. Número 2. Eulajisca gigantea. De todos los animales de esta lista, este puede que sea el más extraño de todos, y es que en muy pocos lugares del mundo se puede observar gusanos de segmentos de más de 20 centímetros. Este increíble animal solo se encuentra en el fondo del océano austral, y se considera uno de los depredadores más eficientes de esta área, logrando acabar con cualquier forma de vida primitiva con mucha velocidad. Por lo general estos enormes gusanos poseen 40 segmentos, aunque algunos poseen un segmento de más. Los más grandes alcanzan 20 centímetros de longitud y 10 centímetros de ancho. Sin embargo lo más sorprendente de su anatomía es su mandíbula, que puede ocupar un cuarto de su tamaño total. Número 1. Cangrejo hoff. Conocido también como el cangrejo de pecho peludo, esta extraña y llamativa especie de cangrejo se encuentra exclusivamente en los respiraderos hidrotermales del fondo del lecho del océano austral. Por lo general estos cangrejos no alcanzan los 10 centímetros de diámetro, y en el área pectoral cuenta con un área poblada de pelaje que le permite absorber con más facilidad el calor emanado por las fumarolas marinas. Su alimentación es muy exclusiva. De hecho solo comen organismos que habitan de igual forma en estas áreas térmicas. Hoy en día, esta y otras especies similares se encuentran en serio peligro de extinción, debido a los efectos que el calentamiento global ha generado en su hábitat tan extremo. Gracias.